canal patrocinado por instant gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción un saludo muy buenas gente bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a allwar zeta no se pueden dar vueltas por ahí fuera hombre seguro que no se le damos las manos que le han dicho que en el hospital había papel de debate a ver por donde lo dice ahora todo para adelante corriendo siguiendo los puntos rojos es la valla es la valla vale 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 venga chicos al pozo venga ya piratea el gallo bueno pues huevos guay mira pelante chicos voy a picarle a ese vale de delante tenéis balas vale ostia me ha tumbado uno e indonesa iban al lado ¿Dónde iban? ¡Ve, ve, ve allá! ¡Gachas! Estaba cogiendo bala y el cabrón se me echa encima. Eh, aquí hay algo, ¿eh? Sí. Abrelo, abrelo. A ver si va a ser algo bueno. Un lanza coeta, pues mira. Perfecto, tío. Hasta luego. Venga, vamos a ir bajando. ¿Qué está ahí arriba? Ah, ya está. Venga, registrar que aquí sabíais que había cosas aquí detrás. Ya no hay nada. Ahora va a ir. Vamos para arriba, coche blanco. Sí, coche blanco para arriba. Vale. Y ahora la escalera, ¿vale? Ok. Venga, vamos. Estoy arriba. Ok. Amunición. Perfecto. Amunición, munición. Sí, porque botiquines no han ido, ¿eh? Aquí tenéis carga de granada y cosas de eso. Vale, coge, coge toda la granada que... Hostia, no me das cuenta esta, tú. Perdón, pues ya está metido ese. Ahí. Mira, estoy al tope. Ok. Al tope, ya. Todo tope. Todos. Sí, todo tope. Sí. Vale, venga, coge también para la... Vale. Perfecto, vámonos. ¿Por dónde irás? Por delante. Por aquí, por el controlador. Sí. Hay minas, ¿eh? Sí. La mierda, la mierda, la mierda, la mierda. Cuidado, ¿eh? Venga, para delante. Tira para delante. Venga, ir tirando. Uh, cuidado, cuidado ahí. Va a reventar una, ¿eh? Ir tirando para delante, ir tirando para delante. Puta zombie, hijo de puta. Vete zombie, vete. Para delante, para delante. Todo para delante. No os pareéis ahí. Que ahí es donde la liamos. Tío, aquí arriba hay algo gordo. Adiós, cuidado. Venga. Hijo de puta. Juanpe, para delante. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Siempre, siempre. Pues venga, que... Te va a comer el veneno. Te va a comer el veneno, pero pasa, pasa rápido. Ya, 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 voy. Ya estoy, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Venga, vámonos. Venga. Venga, hacia el punto rojo del tirón. Vámonos, vámonos. Cuidado, cuidado. Cuidado para atrás, que hay una hasta tuya. Vale. Hacia dentro de la colchera. Vuelvo. ¿Tenéis balas ahí? Mira, aquí tenéis para curaros. Adiós, coño. ¿Para qué era? A ver, eh... Juanpe, yo te curo a ti. Llevan más bien y Dani va bien. A ver. Venga, aquí hay un boletín. Si que le hay alguno. ¿A dónde? Aquí al lado Ah, bueno, son Una escopeta pequeña Vale, vale A ver, cuidado con la de esa Que a veces salen cosas A ver, Iván Este aquí, este aquí Ok Ahora viene la parte chunga Ya lo sabéis Ahora el ascensor Te quedas con la puerta número 1 Con la puerta número 2 Ahora el ascensor Coño, aquí queda el puto botón Bueno, vamos rápido Vamos, Dani y yo Siempre por la misma caja Si, no aprendemos Vale, vale Vale Un poco P Ok Aquí he puesto una torreta No, llegamos bien de vida Cuidado por ahí ¿Dónde estáis, chicos? Yo Joder, tío Ya hay un hijo de puta ¿De dónde? Vale Tío, lo primero que spanea Un cabrón de esos Hostia Un gordo Bueno Hostia Ahí ha reventado uno Sí, uno de esos De bomba Vanplay Hay un botiquín aquí abajo Coge lo que tenemos todos Vale Vale, ok Hay algo más que coger Cuidado que te envenena ese Bueno No hay más cositas Eh No, yo tengo ahora mismo encima una torre esta fija para ponerla Espero que la pondré en función de donde venga la horda Vale Aquí voy a coger una torreta automática Que se ha olvidado aquí arriba Eh, la pistola de venga, la tengo Vale Ya empieza, ¿no? Y yo Aquí delante hay un mortero Y una metralladora de estas de mano ¿Mortero? Una Yo tengo una Metralladora No sé si ustedes creen No te pongas ahí No te pongas ahí, no te pongas ahí a van Que estoy con la metralladora fija Si os ponéis justo delante Joder, tío Voy, 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 voy pa' allá Vení pa' acá, cabrón Vení pa' acá La busca munición, tío Venga, 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 venga Vale Vale Ok Vale, lo del cortocircuito Que hay que ir a arreglar eso Abajo, ¿no? Al sótano Venga, vale Al sótano Al sótano Venga Sí, vamos Venga, vamos Dani Aquí las cajas, ¿no? ¿Dónde está la que las cajas? Tengo que usar el lanzabengala Me pone aquí, ¿vale? ¿Dónde está la gorda? Es donde yo estoy Tengo que ir a las puntas naranjas siempre Vale, vale, vale Venga, yo cubro ¿Dónde va, loca? ¿Dónde va, loca? ¿Dónde va? Eso pa' el coño Venga, vamos Ahora, ¿qué más? Sí Me va a eliminar de gorda, ¿vale? ¿Dónde está? Gordo Necesito munición Gordo muerto ¿Te han echado bajo por otra edad? ¿O no, no? ¿Eh? ¿Te han echado bajo o no, no? No, no, no Ah, que he escuchado algo de... ¿Qué dices? Vale, vienen por... Sí, por ahí Madre mía Lo que viene por ahí no es normal Me voy de aquí ¿Ahora qué? Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Dos por balas Bien Ok Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Munición, munición, munición No me lo has jodado ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí hay un gordo ¿Dónde? Vale, debe Voy, 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 voy Voy por ahí Voy por ahí Te caen del techo Caen del techo ¿Ahora qué? Por aquí Ya no sé qué Vale Vale, vamos No sé, por aquí no es Por abajo Venga Venga En toque le he de para Ya le he dado Vale Vale, vale, vale Para arriba, para arriba Ya, para arriba Que seguramente ahora Nos digan de ahí al tejado de la otra vez Porque vamos Seguro Al tejado de la otra vez Tanto no habían jodido Al tejado, chico Cuidado que hay uno Que infecta, ¿vale? Han matado al ruido Eso Pues, tío Al mío corre Está muy gordo, tío Coge la ametralladora Coge la ametralladora Si es que el problema Es que si nadie me cubre Yo no puedo Estoy yo aquí Estoy yo aquí Como es plomo, cabrón Como es plomo Hay que saber los demon Que siento así Vale Agua, agua, agua Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Tenéis que cubrir Madre mía Un gordo Un gordo Cuidado Un gordo Mata el primero Mata el primero Mata el primero Cabrones Muy bien Muy bien Pero para atrás No te pongas el cuchillo Pero para atrás No te pongas el cuchillo Muy buen Muy buen Muy buen Si estáis Muy secos de vida A través de la ventana No tengo balas Solo bengalas Solo tengo bengalas Solo tengo bengalas En serio Joder Tío Estoy a la mierda Estoy a la mierda Me cago en la puta Que pari Joder Tío En modo fácil Chicos Hay que entrar En el balcón Que si no Oh Por Dios Cuando alguien venga Con bala Pues yo Arranco Ah Mira Venga Venga Que quedan No hay menos Venga Vamos Que llore Vamos Oh Que lo que hay aquí Yo no lo habíamos visto Toma por culos Toma por culos No veo nada Tío ¿Dónde hay que ir? Ir al lugar de la evacuación Atrás Voy Morí Pero ven Ven para el lugar De vacuación Claro Falta uno Venga Ahí está Bien Perfecto Madre mía Toma Joga mi paz Venga Nene Esto había que hacerlo En fácil Esto es normal No podía Dío Que me han tirado Solo dos veces Por lo menos Madre mía What the fuck Brutal Es la primera vez Que acabamos esta misión Si Si Totalmente La segunda otra vez ¿No? Si Bueno Tercera o cuarta No sé Es puro esfuerzo Trabajo Lucha y pasión Atacante en Rocketlike Asesino en Overwatch Te adelanta con el coche Need for Speed Underground Y si va de crear matos También trae Hearthstone Y es que no tiene fin Prototaxi The King His pure skill For the entire family Do you want to meet it? Brother starts nothing Prepare everyone to meet I can fly like a bear